bueno buenas noches a todos la verdad que siempre emocionado un poco de todo un poco de orgullo siento en lo personal y honor con una mezcla de placer también de compartir con mi compañera ya una noche más había mostrado antes cuando fue en pandemia pero ella con toda la banda completa así que de 10 muy lindo estuvo buenas noches a todos muchas gracias por estar acá por compartir este momento estuvo muy lindo la experiencia el público nervioso respondió se pusieron a bailar así que estuvo muy agradable bueno y por mi parte es muy lindo también poder estar acá presencial porque es mi primera vez fue en pandemia en la ocasión virtual así que esta vez lo disfruté mucho más mucho más lindo más agradable y la verdad que arrancamos muy bien sorprendidos estuvimos haciendo por segunda vez también temporada de jesús maría con todo lo que son las carpas todo de afuera como te digo nos representa y nos llena de orgullo ser trabajadores de la música y esta vez con este año el proyecto de ale fue el punto viste nos llamamos igual alejandro alejandra así que no de 10 recibiendo mucho cariño y respeto sobre todo de personas de todas las edades y eso la verdad que nos llena el alma y nos da mucha más fuerza para seguir haciendo música y estamos tratando de acordar para ir al festival de villamaría y que no hay nada concretado mañana ya tenemos fecha en villa del rosario y ahí vamos tranquilo lentito ahí pero el paso